Cuando llego a tu casa No so que a ninguna ya le caigo bien Ay que doloroso Que ni una silla me dicta Y me toca sentarte en un banquito Esperar que tu salgas Mi amor Y me miro a mi mismo y me adoro Que es el pobre no me va a impedir Que yo me quiera al final, al final Me voy por el mismo camino Ir hacia atrás y veo a tus amigos Como ríen del fin del mil Por ti mi rostro pienso en ti No importa porque soy feliz Ay déjame con mi ropita vieja Déjame con mi camisa vieja Déjame con mis zapatos vieja No importa porque ella me quiere así Déjame con mi ropita vieja Déjame con mi ropita vieja Déjame con mi camisa vieja Déjame con mis zapatos vieja No importa porque ella me quiere así Ay que doloroso Ay que doloroso Me da porque ellos se burlan de mi Ay que dolor Me da porque no puedo verte a ti Ay pero yo En el camino comienzo a decir Que lo mejor Que lo mejor Del cuento en que ella se muere por mi Déjame con mi ropita vieja Déjame con mi camisa vieja Déjame con mi camisa vieja Déjame con mis zapatos vieja No importa porque ella me quiere así 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 Cuando salgo con ella Veo cuando la gente empieza a murmurar Ay que doloroso Como si envidia le diera Porque tengo la mujer más bonita De todita la región Ella corre y me abraza de pronto Me regala un besito y me dice No prentes atención Oh 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 Que lo importante es que yo a ti te quiero Que jamás me he interesado en ver No importa tú Pero bueno mami Miro hacia el cielo Orgullecido Y mil gracias Y mil gracias le doy a Dios Ay déjame con mi ropita vieja Déjame con mi camisa vieja Déjame con mi zapato vieja No importa porque ella me quiere así Déjame con mi ropita vieja Déjame con mi camisa vieja Déjame con mi camisa vieja No importa porque ella me quiere así Ay que dolor Me da porque ellos se burlan de mí Ay que dolor Me da porque no puedo verte a ti Ay pero yo En el camino comienzo a decir Que lo mejor Me da porque ella se muere por mí Déjame con mi ropita vieja Déjame con mi camisa vieja Déjame con mi zapato vieja No importa porque ella me quiere así Déjame con mi ropita vieja Ay, 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 ay Pero bueno mujer ¿Qué es lo que tú tienes?